Paula Risotto está estudiando en la Universidad de las Artes, en Buenos Aires. Paula es uruguaya y realizó una película en el balneario La Paloma, denominada Cuatro Vientos. La película es una chica, la principal, que es Paloma, que sufre una tragedia, una tragedia muy importante en su vida, entonces se ve obligada a volver, ella está en Montevideo estudiando, se ve obligada a volver a La Paloma y quiere como reconectar con sus raíces, entonces bueno, como que deja toda la vida que tenía y empieza un proceso de como sanación con respecto a esta tragedia. La película se va a presentar durante el verano. El estreno va a ser en La Paloma y después se va a pasar también en Colonia, que es de donde soy yo y muchos de los actores. Y bueno, también en Montevideo está como el proyecto de pasarla en Montevideo.